Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. Hoy hablaremos de la vida de otra mallorquina desconocida pero que hizo historia. Como nos contó el periodista Antonia Guerra en su artículo que pueden leer en internet, Margalida Borrás fue la primera mujer trans que se conoció en toda la isla. Y atención porque hablamos del siglo XV en pleno medievo. Quédense y estén listos para un breve y muy interesante viaje en el tiempo. ¡Empezamos! La historia de las personas que pertenecen a colectivos minoritarios y no reglados como es el LGTBI es un largo periplo de persecución y sufrimiento. En el caso de Margalida se puede ver a lo largo de todas sus vivencias y su terrible final. Fue torturada, vejada y expuesta en público como advertencia a otros que sintieran también que había nacido en el cuerpo equivocado. ¿Pero quién fue Margalida Borrás? Nació siendo un niño en Palma. La fecha de su nacimiento no está clara, aunque probablemente naciera a principios de 1400 en el seno de una familia acomodada. La bautizaron como Miquel y dicen que era hija de un importante notario de la isla. Desde pequeña a sus maestros les sorprendió que se considerara a sí misma una niña y no un niño. Hablaba y se vestía como tal. Todos los intentos de reeducarla fueron en mano y no se sabe muy bien si fue por esto, por problemas derivados o por otra serie de motivos, acabó mudándose a Valencia. Pero ahí, en esta nueva ciudad, continuaron los problemas a los que tuvo que enfrentarse. No la entendían. Frecuentó en Valencia círculos de la alta sociedad y claro, ahí entre tanta etiqueta y normas sociales no pasó desapercibida para la élite. Se hizo tan popular el caso de la mallorquina que hasta las autoridades de Valencia consideraron que comprometía el orden público y decidieron pasar a la acción. En 1460, unos 18 años antes de que se creara la Inquisición, la arrestaron. La consideraban una sociópata y, como tal, la torturaron y la dejaron presa. Acabaron ejecutándola públicamente, ahorcada en la plaza del Mercat de Valencia, como se hacía en aquella época medieval con los peores criminales. Y encima, en su caso, con sus genitales masculinos al descubierto, para que los viera todo el mundo. Por si fuera poco, ya muerta, su cuerpo fue vejado y tirado en una fosa común. El único delito por el que se la acusaba y se la torturó de semejante manera era el de sentirse mujer en el cuerpo de un hombre. Y no renegar de ello ni esconderse. Por suerte, la situación ha cambiado. Y mucho. De hecho, en Baleares, el año pasado, se aprobó una normativa pionera en toda España para asistir a los menores transexuales. Así como también un protocolo único en España para abordar el proceso de las personas intersexuales. Sea como sea, a nosotros nos ocupa la historia. Y acabamos aquí la dosis de esta semana. Si quieren seguir indagando sobre el tema, pueden leer en internet el artículo al completo del periodista de última hora, Tony Agüera, sobre Margalida Borrás. Nosotros despedimos aquí este episodio. Nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo.